Se va a venir... ¡Ugh! ¡Escúchame! ¡Oh! ¿Estás en línea? ¡Brianna Wallace! ¡Más mensajes, por favor! ¡Estoy morir! ¿Y cómo es tu padre hoy? En el casino. ¿Por qué esto va a durar tan largo? ¡Oh! ¡Muy! 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 ¿Por qué estás haciendo esto para mí? ¡Muy! 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 Antes de que Megan Fox se convirtiera en una de las actrices más populares del siglo XXI con papeles protagónicos en películas como Transformers, Teenage Mutant Ninja Turtles y Jennifer's Body Antes de que el matrimonio de Megan Fox con Brian Austin Green llegara a su fin y ella comenzara a salir con el músico Machine Gun Kelly Antes de que Megan Fox tuviera más de un millón de seguidores en Twitter y casi 11 millones de seguidores en Instagram al momento de esta grabación Después de aparecer en la primera película de Transformers en 2007 la fama de Megan Fox se disparó de la noche a la mañana De repente, donde quiera que mirábamos, ahí estaba ella en las portales de GQ, Elle y Maxim por nombrar solo algunas En poco tiempo, la revista masculina FHM la nombraría la mujer más sexy del mundo en 2008 y aparecería en éxitos de taquilla como Transformers 2, Revenge of the Fallen y Teenage Mutant Ninja Turtles Y si creen que conocen a Megan gracias a sus papeles en pantalla, les prometo que no es así Desde una obsesión por los cómics hasta su capacidad para hablar en lenguas Megan tiene muchas cosas interesantes escondidas en su pasado Lo que hace que en su carrera pase de ser una modelo galardonada a una leyenda de Hollywood Definitivamente tiene una historia emocionante y en el video del día de hoy les contaré todo lo que no sabían que querían conocer de Megan Fox ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos Documentando la vida y carrera de Megan Fox antes de la fama Desde que Megan anda con MGK siento que ha perdido popularidad con cierto sector pero ha ganado mucho con otros sectores y yo no sé ustedes pero por lo menos yo me he puesto a pensar ¿Cómo empezó la carrera de Megan? ¿En qué momento dejó de ser la mamá guapa e inalcanzable para volverse la groupie de MGK? Pues espero que ustedes también tengan esas dudas porque les hablaré de todo eso y muchas cosas más en este video Espero que les guste, si es así ya saben cómo hacérmelo saber Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos Bueno, ahora sí empecemos con esta biografía Megan Denise Fox nació el 16 de mayo de 1986 en Oak Ridge, Tennessee Es la segunda hija de su madre Gloria y su padre Franklin Megan vivió una vida muy tranquila y típica en los primeros años de su infancia Le dijo a GQ, mi papá solía cazar patos y mi mamá los ponía en la olla Vivíamos muy modestamente, teníamos muy poco dinero Cuando no estaba cazando patos para la cena, el padre de Megan era un agente de libertad condicional Pero él y la madre de Megan se divorciaron cuando Megan tenía solo 3 años Más tarde su madre se casaría con un católico italiano llamado Tony Y esto hizo que Megan, su madre y su hermana mayor Christie se mudaran a San Petersburgo, Florida Ahora estaba siendo criada en un hogar estrictamente pentecostal Megan comenzó a frecuentar la iglesia y se sintió tan atraída por todo lo que estaba aprendiendo Que se encontró hablando en lenguas Ella le dijo a Squire, la energía es tan intensa en la habitación que sientes que cualquier cosa puede suceder He visto suceder cosas mágicas y locas, he visto a gente curarse Incluso ahora en la iglesia a la que voy durante alabanza y adoración Podía sentir que tal vez me estaba preparando para hablar en lenguas Y tuve que apagarlo porque no sé qué haría esa iglesia si yo empiezo a gritar en lenguas desde atrás Más allá de su apasionada fe, Megan también era una ávida consumidora de ciencia ficción, cómics y películas de fantasía ¿No me creen? Aquí hay un clip de ella hablando de uno de sus cómics favoritos cuando era niña Y miren, sé que habla en serio cuando dice que le gustan los cómics porque Gen 13 son unos cómics inicialmente publicados en Image Comics No en uno de los dos grandes editores como Marvel o DC A pesar de que eventualmente pasó a ser un sello de DC Comics Pero ese no es el punto El punto es que Megan realmente sabía de lo que estaba hablando en ese clip Pero por mucho que fuera una geek de corazón fue la película El Mago de Oz la que cambiaría su vida para siempre Le dijo a The New York Times Quería ser actriz desde que tenía 2 años Mi mamá dijo que era lo único que había dicho que quería hacer Cuando tenía 4 o 5 años vi El Mago de Oz y durante un año le pedí que me llamara Dorothy Cuando mi mamá me explicó que Dorothy no era real que una actriz la interpretó decidí que quería ser actriz Pero antes de que su carrera como actriz pudiera comenzar en serio Megan se inscribió en clases de modelaje a los 13 años Ganaría varios premios en la Convención Estadounidense de Modelaje y Talento de 1999 en Carolina del Sur Después de esto Megan tenía mucha confianza en lo que respecta a su carrera y se encontró con un agente en Florida Antes de darse cuenta consiguió un papel en el largometraje de Mary Kay y Ashley Olsen llamado Holiday in the Sun Y sí, lo sé Esa fue una película bastante mala pero bueno, al menos Megan pasó un tiempo en las Bahamas mientras la filmaba Aunque como pueden imaginar cuando Megan regresó a su escuela católica después de filmar ese proyecto Se encontró con un montón de celos Aunque hasta donde yo sé a Dios no le gusta la envidia, el coraje ni los celos Y uno esperaría que por ser una escuela religiosa la gente no pasara por este tipo de cosas Pero pues las cosas no siempre son lo que parecen amigos Cuando su carrera comenzó a despegar Megan se sintió excluida del resto de su grupo de compañeros La molestaban constantemente y algunos incluso le tiraban ketchup en la cafetería Sí, todo eso hacían en una escuela católica Megan trató de mantenerse ocupada inscribiéndose en diferentes clases extracurriculares Pero las cosas no eran tan fáciles Y de hecho empeorarían aún más después de que consiguiera un trabajo de medio tiempo Que requería que a veces se pusiera un disfraz de plátano para atraer a clientes de la calle Los compañeros de clase que la veían por ahí le tiraban cosas mientras pasaban Lo que creo que podría haber contribuido al miedo a los plátanos que ha seguido a Megan hasta la edad adulta Por esa misma época Megan comenzó a comportarse mal Fue expulsada de Walmart a los 14 años después de robar irónicamente Algunos cosméticos de Mary Kate y Ashley Olsen de la tienda Le dijo al Daily Express De hecho me llevaron a la corte y tenía dos opciones y tomé la segunda opción Que era envolver regalos para navidad Lo cual fue increíble, no fue realmente un castigo La otra opción era que me iban a hacer usar un letrero que decía que robe de Walmart Y me tenía que quedar afuera de Walmart durante 3 días Después de todo esto y de tener un breve papel en una telenovela sueca Megan finalmente tomaría la decisión de mudarse a Los Ángeles Donde su primera gran oportunidad fue en un papel no acreditado como bailarina de bikini en Bad Boys 2 Pero aquí está la cuestión Cuando Megan filmó esa escena solo tenía 15 años lo que hace que todo sea bastante raro I had just turned 15 and I was an extra in Bad Boys 2 Really? Yeah, they were shooting this club scene And they brought me in and I was wearing a stars and stripes bikini and a red cowboy hat And like 6 inch heels And he approved it and they said, you know Michael, she's 15 so you can't sit her at the bar And she can't have a drink in her hand So his solution to that problem was to then have me dancing underneath the waterfall getting soaking wet And that's... Perfectly wholesome At 15, I was in 10th grade A pesar de su corta edad, Megan claramente dejó una impresión en el director Michael Bay Pero ya hablaremos de esa relación en un momento A medida que su carrera comenzaba a despegar, Megan aparecía en otros proyectos como Two and a Half Men Confessions of a Teenage Drama Queen Y con un papel habitual en la sitcom The Help Mientras trabajaba en la sitcom The ABC Hope and Fate, conoció a su futuro esposo Brian Austin Green Y según los informes, los dos se enamoraron a primera vista Luego, en 2005, Michael Bay regresó a su vida con el mayor papel de su carrera Una audición para su próxima película Transformers Espera, ¿qué? ¿Usted dice? ¿Si Tren? Si, si Tren pudiera verme ahora mismo ¡Esto es increíble! Hemos entrevistado a muchas mujeres diferentes para esto Y Megan, no sé, me gustaba su mirada, me gustaba que nadie realmente sabía de ella Creo que Shia ayudó a ella Creo que la energía entre ellas, creo que funciona Después de ser elegida para esa película, el personaje de Micaela Veins de Megan Se convirtió en la chica de ensueño de todo adolescente Y terminó ganando una nominación a los MTV Movie Awards por su gran actuación Ese gigantesco éxito llevó a otros proyectos como El Cuerpo de Jennifer Un papel en donde protagoniza a un zombie carnívoro Y para el que Megan perdería 15 kilos Ya que pensó que tendría sentido que fuera lo más real con este papel Le dijo a GQ Me decía a mi misma que estaba siendo actriz de Método Lo cual era tan escandaloso y ridículo y falso Pero terminé enfermándome y mi cabello comenzó a caerse y pensé Oh joder, no puedo hacer esto A pesar de esto, Megan todavía considera que la película es uno de sus mejores papeles Y está inmensamente orgullosa de cómo resultó Después de esto, Megan volvería a interpretar su papel en la secuela de Transformers Pero cuando llegó el momento para la tercera película Habría una pelea masiva entre ella y Michael Bay Después de que lo comparó con un tirano durante una entrevista Ella le dijo a Wonderland Magazine Es como Napoleón y quiere crear esta reputación de hombre loco e infame Quiere ser como Hitler en sus sets Y lo es Entonces es una pesadilla trabajar para él Es vulnerable y frágil en la vida real y luego en el set es un tirano Hablando con el New York Times en 2016 Megan les dijo que después de sus comentarios sobre Bay Sintió que la echaron de Hollywood por un periodo de tiempo Al final esto resultó ser algo bueno para ella Ya que la obligó a volverse introspectiva Y darse cuenta de que todos tenían la culpa en esta situación Los dos finalmente se reconciliarían justo antes de que Megan participara En la próxima franquicia que Bay estaba produciendo Poco después Megan comenzó un papel recurrente en la exitosa serie New Girl Y finalmente en 2018 presentó la serie de Travel Channel de 4 partes titulada Leyendas de los Perdidos con Megan Fox La cual exploraba el valor histórico de las personas y los eventos mitológicos como la Guerra de Troya También se ha mantenido extremadamente ocupada en su vida personal Se casó con su novio Brian Austin Green en 2010 y tuvo tres hijos con él Noah en 2012, Buddy en 2014 y Journey en 2016 Su relación con Brian se volvió un poco inestable alrededor del nacimiento de su tercer hijo Y la pareja decidió tomarse un tiempo, pero eventualmente regresarían Sin embargo, 2020 sería el año en el que terminarían de verdad Y también sería el año en el que Megan comenzó una relación muy pública con el músico Machine Gun Kelly Y aparentemente las cosas van muy en serio Megan lo considera su llama gemela que es más que una alma gemela Han pasado parte de esta pandemia juntos Y aparentemente están esperando que los trámites del divorcio con Brian Terminen para comprometerse y eventualmente casarse En cuanto al resto de su historia y a dónde va Megan ahora Bueno, pues creo que esa es una historia para otro momento y otro video Después de todo, esto es antes de que fueran famosos Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, informado y entretenido Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales Y díganme en la parte de los comentarios Qué es lo que pensaron acerca de la historia de Megan Fox Y también díganme de quién más quieren que hable en los próximos videos Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos Y nos vemos en otro video Bye